La playa, la playa. Hola. Aquí estamos chiquillos, estamos grabando. Estamos a punto de partir hacia Valparaíso. Y miren, ahí está el cachorrito abrazado. Así que, 140 kilómetros nos esperan. Así que ahí vamos viendo cómo nos va. El ánimo con ánimo. Vamos. Es como la primera vez del Cristo, ¿no? No, te ayudan. Y comenzamos el primer tramo. Américo Despucio para llegar a la ruta 78, que va a ser la carretera que va a estar cerrada hacia Valparaíso. El primer tramo por Américo Despucio. Un caos. Lleno de autos, de micros que no respetan el espacio. Así que esperamos llegar luego a la ruta, donde cierran la calle, para poder andar más tranquilo. Américo. 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 La Marcia. Ah, verdad. Segunda toma y ya estamos con el equipo casi completo. ¿Cómo están? ¿Estamos listos para los 160 kilómetros? Motivados. Así me gusta. Ya los ciclistas se toman la calle. Como pueden ver, muchos, pero muchos ciclistas. Y la mayoría va a paraíso. Justo donde estamos. Por eso aprovechamos este día para pedalear para allá. Así que ahí partimos. Super 8, o sea, grabado. Ya chiquillos, ahora estamos en el grupo completo. Chiquillos, estamos casi completos. Faltan 3, 4 personas. La Gaby, la Gemero, vienen muchos. Así que ahora partimos el viaje hacia... ¿Hacia dónde? Concepción. África. Así que... ¡Gracias! 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 Por allá atrás, he escuchado al Jorge. ¡ pH 2,5 kilómetros! ¡Hazné! ¿Dónde hay 5 kilómetros avanzado? Sí, en 5 kilómetros avanzando. pero como ven, muchos ciclistas, igual hay un auto acá que tratan de salir a big heart son beating all the big people in the big heart world ought ever be a big heart son beating all the big people in the big heart world estamos aquí esperando que abran el túnel porque lo abran por secciones así que en 10 minutos más nos toca pasar a nosotros vamos a bajar ahí ¿cómo? bien hasta el 90 cada vez que abran so I tried to warn her I turned to see her weep forty days and forty nights and it's still coming down me there's a beat a big heart son beating all the big people in the big heart world all is a big a big heart son beating all the big people in the big heart world all is a big a big heart son beating all the big people in the big heart world a big heart terminamos ya la primera bajada extrema no? in extremis in extremis jorge 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 y volvimos al pedaleo después de un descanso hop 획 a big a big a big heart son beating all the big people Y aquí estamos abrigándonos porque tenemos una ultra mega bajada Una bajada cuártica Entonces no queremos que se nos salga Caminando porque parece que era muy complicada la cuesta O son de cartón ¿Qué opinas? Cartón, cartón Cartón curgado Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Estamos a 45 kilómetros de viña y esta es la situación única Miren los caídos, los derrotamos Para llevar o no, vamos a hacer un recorrido Esto es una evidencia para la Carla, para que vean que recorrido se perdió Tiene que haber de peñir Debe estar soñando en la Carla, lo más probable De hecho ha dicho a Carlita, Carlita todo el rato durmiendo Estamos aquí esperando Ahora sí que podemos decir que vamos a estar todo el grupo Porque estamos esperando a la otra parte Excepto los invitados Excepto los invitados que nos dejaron y se fueron Pero no importa porque nosotros estamos aquí Y ahora podríamos decir que estamos con el equipo completo Llegaron El equipo segundo Nos abandonaron ¿Se fue o se? Dijeron estos güeyes no están muy flocos, se fueron El único viejo en el Moisés y se fue Se fue y dijimos nos ponemos al corque Ah, ya, agarró papa y se fue Y era una talla ¿El Moisés también se fue? Cha, ahí se que era el hijo Ahí está todavía Es una rata ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo llegaron? Bien ¿Quieren descansar o estamos a 10 kilómetros de los bosques? démosle le damos ya, le damos a 10 kilómetros y después de más de 80 kilómetros pedaleando llegamos a Lobás, que es una de las primeras paradas antes de llegar a Viña ya no ha amanecido ya y todavía no llegamos nos quedaran 40 kilómetros y aquí estamos tomando desayuno Nico, ¿cómo estás el desayuno? ¿está bien? estamos listos mira, se comió el vaso, tenía hambre ¿cómo está? bueno mira, copen la luza copen la luza ahí está la Isa ¿cómo estamos? con sueño tengo sueño chula, pero doy si se parece a Comparito usted que anda grabando todo yo he estado con ellos y una vez al año me voy a ir este día para estar con... ¿tú pides una burbuja? no, no una burbuja ¿tienes miedo de contagiarse infecciones acá? lo he pensado, ¿eh? lo he pensado lo he pensado los piojos como Perú como lo que me pasó en Perú claro, algo así te lo he pensado ¡Vale, un desayuno ¡Vale, un desayuno ¡Vale, un desayuno ¡Vale, un desayuno y de la luz ¡Vale, un desayuno de las estrellas ¡Vale, un desayuno La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Nos quedan 10 kilómetros aproximadamente para llegar allí Y vamos sin traseros apenas Llegamos a la zona de descanso Aquí están descansando los chiquillos Oye, la radio escribió con el Peña La ciudad de Guadalajara Estamos tan solo 9 kilómetros No nos queda nada 9 kilómetros ¿Cómo va Marce? Bien, estoy bien Está bien La ciudad de Guadalajara El Señor La ciudad de Guadalajara El Señor Quintena La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. 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 Así que... Sí, pues eso es verdad. Ojo con los pasajes cuando compren el tour bus. Cuando vengan a hacer este recorrido. Así que... Todo eso. Pero dentro de todo, todo bien. Así que... ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora, ahora sí. Después de 170 kilómetros, el Banquete. ¿Qué pasa con el Banquete? Muchas gracias a ti. Sí, algo poco, algo suave.